Hola Causas, el día de hoy quise hacer un video especial por mi cumpleaños, espero que este video salga el 17 o me va a llevar la verga, ya que es sacarlo ese día o el 31, pero bueno. El video aparte de ser un speedpin de mi avatar, quise que fuera haciendo el reto de Speedersona, el cual fue hace 3 años, pero más vale tarde que nunca. Historia. Alex Parker era un chico de 16 años cualquiera, que era fan de los héroes de su mundo, los Vengadores. Un día fue mordido por una araña lince verde radioactiva, la cual lo dotó de grandes poderes como fuerza, durabilidad, velocidad, reflejos aumentados, la capacidad de lanzarse las arañas orgánicas, al absorber humedad del ambiente y un sentido arámico que le advertiría del peligro. Con estos poderes enfrentaría a su primer villano, el escorpión, al cual ganaría a duras penas, luego a su segundo villano, Misterio, el cual revelaría su identidad haciendo que varios villanos comandados por un tal señor Osborn lo atacara. Cuando estaba peleando contra el Dr. Octopus en los laboratorios de Oscorp, un frasco que contenía a una especie de jalea verde, fue destrozado y la extraña entidad se unió con Alex, convirtiéndose en un solo ser con el que derrotarían fácilmente a Octopus, pero algo raro pasaría, un portal se abriría y de ahí saldría un hechicero el cual le pediría ayuda para derrotar a un tal Khan, a cambio haría que todos olvidaran a Misterio y lo que dijo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!